Se ha reportado una noche de intensos bombardeos en el área de Rafah, esta zona donde se encuentran alrededor de 1,3 millones de desplazados forzados por los ataques israelíes. Y en ese lugar, la metralla de un bombardeo impactó en una guardería, causando la muerte de al menos dos niños, según han reportado los medios palestinos y fuentes en el lugar. También esta metralla de bombardeos ha impactado en algunas de las tiendas de esas gran cantidad de tiendas de campaña improvisadas que están acogiendo en condiciones precarias a los desplazados palestinos. Y estos acontecimientos no hacen más que incrementar el temor entre los refugiados, algunos de ellos que ya se han desplazado más de una vez desde el inicio de la invasión israelí en Gaza y que se encuentran asinados en Rafah, en la zona más cercana a la frontera con Egipto, sin acceso adecuado al agua, a la comida o también a la higiene o a la salud y con el temor encima ahora de este avance de las tropas israelíes que todavía se concentran principalmente en Janyunis, pero también en Ciudad de Gaza, donde se ha reportado por sexto día consecutivo un asedio sobre el hospital Al-Shifa y múltiples ataques con dron. Y todo esto ocurre en paralelo de las negociaciones entre Hamas e Israel para una tregua y la liberación de los rehenes. ¿Cómo avanzan esas negociaciones? Un vocero de Hamas en Líbano, Osama Hamdan, dijo que el grupo aún está estudiando la última propuesta que ha surgido de esos diálogos en París y que tiene como una primera etapa una tregua que sería de seis semanas para iniciar un intercambio de rehenes y de liberación de prisioneros palestinos, entre otros puntos que todavía restan por definir. Lo que dijo este vocero de Hamas es que el grupo sigue abogando por garantías para un cese al fuego permanente, para el retiro de las tropas israelíes de Gaza y un intercambio significativo para la liberación de los rehenes y de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Son puntos sobre los que Israel dice no querer negociar, pero al mismo tiempo el diario estadounidense Wall Street Journal reportó que existirían diferencias entre los líderes de Hamas, mientras que el líder en Gaza, Yaya Zingwar, estaría a favor de una tregua temporal. Los líderes en el exterior del grupo islamista abogarían por seguir presionando para garantías de un cese al fuego permanente. Sobre esto, Hamdan, este vocero en Líbano, negó que existan fisuras, dijo que cualquier decisión va a salir de manera consensuada entre todos los liderazgos y acusó a Israel de estar impulsando una campaña de desinformación para desviar la atención sobre el hecho de que, según Hamdan, es Israel el que ha negado todas las iniciativas previas para poder continuar con la invasión en Gaza.